Con el apoyo de los empresarios, colectivos juveniles, comités locales de gobierno, juntas de acción comunal y la junta administradora local, la gerencia territorial de la Comuna 11, en cabeza de la Secretaría de Juventud, ha logrado caracterizar cerca de 2.100 habitantes y entregar más de 800 paquetes alimentarios, 500 de ellos donados por la comunidad y 300 por la empresa de telecomunicaciones Tigone. Esta comuna también tiene zonas de vulnerabilidad y para nosotros ha sido muy importante llegar a ellas. Fuimos al barrio Naranjal, casa por casa, fuimos a Lorena, casa por casa y fuimos al barrio El Arrabal. De acuerdo con la Secretaría, en esta comuna donde residen 123.389 personas, el trabajo de los jóvenes ha sido determinante para cuidar a los adultos mayores de la zona, que representan el 35% de la población, con el envío de donaciones y ayuda en las diligencias. Estamos ayudando a las personas que no tienen acceso a internet o no saben cómo manejar los dispositivos, a inscribirse a la plataforma que la Alcaldía de Medellín dispuso para brindar ayudas. Además de esto, estamos difundiendo a través de las redes sociales esta información para que cada vez sean más las personas que se enteren. Y estamos en nuestro barrio con la Junta de Acción Comunal, ayudando a las personas que están más urgentemente necesitadas. La Secretaría de Juventud continúa recorriendo esta comuna para adelantar acciones que mitiguen el impacto de la contingencia por el coronavirus. Hemos contado con todo el apoyo de los líderes y las lideresas de la comuna, de la Junta de Acción Comunal, de la Junta Administradora Local. Ha sido algo muy bonito porque hemos tejido confianza, hemos tejido solidaridad. En las próximas semanas, la Secretaría continuará llevando más ayudas a todos los barrios de esta comuna de la mano de los cerca de 15.000 jóvenes quienes, desde el autocuidado y la solidaridad, ayudan a mitigar esta contingencia.